Queremos tomar las manos de los maestros, maestros, directores, supervisores y también a la exilidad para seguir coordinando. Qué importante es cuando existe un estímulo de coordinación, cuando todos queremos extender la mano para esforzarnos y poner el hombro. Y esta es mi invitación de esta mañana. De igual manera, esforzados. Yo estoy dispuesto a seguir y qué importante es ir adelante o a la par de ustedes. Estoy dispuesto y creo que vamos a trabajar fuertemente este año para entregar una administración durante cuatro años, pero marcando diferencias que realmente ustedes también lo puedan elogiar, que es nuestra intención también. Luego decirles en esta ocasión que tenemos buenas intenciones para con ustedes, queridos maestros. El año pasado celebramos el Día del Maestro. Hubieron algunas actividades que estuvimos coordinando con los supervisores y también el sindicato. Y en esta ocasión, de igual manera, las puertas del despacho hispano están abiertas para que podamos orinar y celebrar el Día del Maestro así en grande, así como ustedes lo merecen. Gracias. 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 Gracias.